Llamando sombrillitos pa'l estrés Los altros en inglés Con un arrobiolado y el taposo y el tatuado Con unos jamaquinos a veces lo ven brindando Batellitas de seis peyes Y aquí en el mar a diez Con una cuca en la mano y música de 26 Acapa abajo que ponte el mapa Acapa abajo con la sombra pa' allá el mapa Cerra la saqueando, en ella tiene el mando Su clic a la espalda y todo le dice en el rambo Vive la vida el millón, la tristeza la acción La mano que me enrollo y a rimanga que es mamón Llamando sombrillitos pa'l estrés Con un arrobiolado y un besito de sueño Todo el tiempo con su pierna para quinta pa' conquear Pero si fuera el arrobiolado y termina el descanso Baja pa' la acción cuando el pabonara cuñecar Todo el parir, todo el ferrarín Dejamos ir a celebrar el lumejón Dejamos ir a celebrar el lumejón Miren el bolito de fútbol Dejamos ir a celebrar el lumejón Que es el patrón Que es el patrón Cuando estuve bien tronado No tiene que ver vida porque suerte ya ha cambiado Y en la boca va a fallar Pero no va a fallar Porque está la santita que nunca le dé fallar Miren el bolito de fútbol Y en la boca va a celebrar el lumejón Que es el patrón Dejamos ir a celebrar el lumejón Dejamos ir a celebrar el lumejón Con el charnqui Así es como se mueven de la gorra De los yanquis de arroles Y en el botín Nos corta ya en el yem Dejarse en un casino A puesta fichas de amín Miren el hotel Y un besito para de un sueño Para ojista, para los fierros Para ojista, para corquear Miren el besito de la hipos Estelete y mal descanso Hacia toda la ría Cuando vamos a la repugliacar Nosotros vamos a un pajarín Nosotros vamos a un perrarín Y terminan celebrando en un penthouse A ver muchos que en ti no crean A ver gente que va a dudar En la cuenta del talento Que hasta sobresale En la potencial Hoy morro dejé mi tierra No se haga bachaventura Que cuando vuelva a los trabajos Cuando fue lo mío Siempre quise más Hice presencia, mi presencia A esa famosa finiquera La pusimos a temblar Falsas amistad Falsas amistades Ese simple es error Me lo hago en el cerrar Me hice guerrero de la tienda Y ese toro sano bravo A varios logran sentar Y al paso varios años Me retacharon pa' atrás ¡Ese yo lo hago en el cerrarín! ¡Es un tr 뭐야! ¡Ese yo lo hago en el cerrarín! ¡Ese yo lo hago en el cerrarín! ¡Ese yo lo hago en el cerrarín! Corre en ese paso dorado, mi primo me puso a jalar, cuernulla de disco, camisa de pieza de los alazares, ya fue creciendo mi fama, mi parte se empezó a quemar. Todos y a la noche, con el pirata se escuchaba hablar, no como vivir a gusto, aquellos que celebraron para poder llegar a tumbar. Todos los ganancias, tentaron al diablo y se se fue a quebrar, aunque no haya mucha potencia, nunca haya bajado la guardia, pues tenemos que continuar. Y por agente nueva, no se le ha que olvidar.